Y no se me agüite, comparito, Jorge Anaya, que así soné, así, no es mentira. Ya no me importa la vida, sin ella todo es muy triste, me persiguen los recuerdos, del tiempo que yo la quise. Yo no sé cómo olvidarla, todo el tiempo pienso en ella, de iré aquí en la cantina, hasta acabar la botella. ¡Gracias!